Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y nada, bueno, este vídeo he querido hacerlo porque no sé si han oído hablar de Herbalife, que seguro que todo el mundo ha escuchado hablar de Herbalife pero yo en este caso no estoy con Herbalife, estoy con LR, que es una empresa alemana y bueno, la cuestión de este vídeo no es para que compren ni nada, sino les voy a hacer una demostración durante una semana y voy a hacer lo típico del balay y lo típico de LR para bajar de peso ¿y en qué consiste? Pues consiste en cambiar nuestro desayuno y nuestra cena por un batido lo metemos aquí y chaca, 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 chaca chaca, 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 chaca y nos lo tomamos y tenemos nuestra cenita esto contiene a ver, por 100 gramos bueno, por una comida contiene 223 calorías nada más es decir, que nosotros comemos otra cosa y estamos consumiendo más calorías entonces la cuestión es que voy a hacer eso durante una semana voy a enseñarles cuánto peso para que vean cuánto peso hoy es domingo, día 10 de mayo y el domingo día vamos a mirar Lorena Manaki 17 aquí está el domingo día 17 volveré a hacer otro vídeo pesándome para que vean si he bajado si he bajado o no he bajado si es verdad que estas terapias o estas como le llamen funciona o no funciona y a todo esto comiendo sano y si tengo los hinchados porque me salió uno al suelo y tengo los hinchados bueno pues vamos a pesarme para que vean cuánto peso bueno chicos pues vamos a pesarme y vamos allá ahí está 90 con 5 pues ahora dentro de una semana o sea el 17 el domingo me voy a volver a pesar pero voy a estar toda la semana sustituyendo mis desayunos y mis cenas por un batido que es lo que hacen normalmente en este tipo de dietas aunque a eso se le complementan unos omega 3 unos quemagrasas y todo eso pero bueno yo como estoy haciendo mucho deporte pues tampoco que me haga falta tanto complemento pues eso quería hacerles este retito para quien le interese y quiera bajar de peso y tal a ver si es verdad y bajamos de peso y nada yo a ver si me curo este ojo porque mirad como lo tengo lo tengo ahí todo hinchado pero ya el médico ya me dieron cita para el médico para el martes y a ver lo que me dice porque lo tengo desde que empezó la cuarentena lo que pasa es que ahora se me está hinchando más así que nada quería hacer este vídeo para eso que me apetecía hacer este retito porque veo que mucha gente consume herbalife consume LR porque no aunque bueno mucha gente no conoce LR pero yo se los muestro aquí LR ¿qué tiene diferencia LR con herbalife? bueno pues la diferencia está en que LR tiene más vitaminas y es más barato simplemente tiene más vitaminas y es más barato pero por lo demás es lo mismo el batido yo los comparé uno con otro y es lo mismo solo que este tiene más vitaminas que el de herbalife entonces pues y es más barato es más barato por lo menos este vale 34 euros me parece que era o algo así bueno la diferencia entre uno y otro me parece que son casi 20 euros de diferencia así que se nota y nada como sé que mucha gente consume herbalife y todo eso pues yo quería hacer este retito a ver qué les parece ponerme en los comentarios qué les parece y nada nos vemos en el próximo vídeo y también nos vemos el domingo 17 para que veáis cuánto peso he bajado así que nada adiós